El baño es lo blanco, me dijiste, baño es lo para llorar. ¿De qué me sirve el baño es lo? Si no te puedo olvidar, si no te puedo olvidar. Llora, llora por razón, llora si tienes por qué, que no eres tu delito en el hombre. Llora, llora por una mujer, que no eres tu delito en el hombre. Llora, llora por una mujer. Llora, llora por una mujer. Y tengo que lamentar, llorar por una mujer, llora por una mujer. Llora, llora el corazón, llora si tienes por qué, que no eres tu delito en el hombre. Llora, llora por una mujer. Que no eres tu delito en el hombre. Llora, llora por una mujer. Llora, llora por una mujer. Llora, llora si tienes por qué, que no eres tu delito en el hombre. Llora por una mujer. Que no eres tu delito en el hombre. Llora por una mujer. Llora, llora por una mujer. Llora, llora por una mujer. Llora, llora por una mujer.